General de Perú Libre, Vladimir Serrón. ¿Qué es lo que ha sucedido hace instantes? Pues la Policía Nacional, más de 10 vehículos de la Dinoes y dos de la SUAD se trasladaron hacia otro punto del balneario de Asia. Los medios de comunicación hemos ido tras los vehículos de la Policía Nacional, sin embargo, han retornado finalmente al condominio Miconos, donde vienen realizando un operativo desde las 3 de la mañana buscando al exgobernador regional de Junín, quien como ya lo habíamos indicado, tiene una orden de prisión efectiva de 3 años y 6 meses por delito de colusión en el caso Aeródromo Huanca. Todo ello, Karina, nos hace pensar de que habría algo, de repente la policía podría haber encontrado algo finalmente en el condominio Miconos, que señalábamos anteriormente, tiene más de 100 departamentos con salida al mar. Aparentemente la policía ha querido despistar, es por ello que nos habrían llevado todos los medios en caravana hacia otro punto, el balneario de Asia, para finalmente retornar a este condominio, donde vienen realizando las diligencias desde las 3 de la mañana. Ahora vamos a permanecer en este punto, Karina, con alguna novedad sobre el paradero de Vladimir Serrón, quien permanece prófugo de la justicia desde el pasado 6 de octubre. Karen, este condominio no está específicamente en el balneario de Asia, ¿no? Porque tú me has dicho que la policía se ha trasladado hacia el balneario de Asia y después ha regresado, es decir, se encuentra a algunos kilómetros del balneario de Asia, para ubicarnos. Sí, Karina, exactamente, estamos aproximadamente 20 minutos del balneario como tal, para llegar al condominio como tal hemos tenido que pasar por un camino de trocha. En este caso la policía nos dirigió, por decirlo de alguna manera, por la Panamericana Sur, pero sí está en un lugar, digamos, un poco complicado de llegar, está bastante escondido en el balneario de Asia. Vamos a permanecer acá, Karina, porque así nos llama enormemente la atención este movimiento que ha realizado la Policía Nacional, los vehículos de la Dinoes, los dos vehículos de la SUAD, trasladándonos a todos los medios prácticamente hacia otro punto del balneario, para finalmente retornar al condominio Miconos, donde están realizando el operativo desde las 3 de la mañana. Con esta información, Karina, y algunos nuevos alcances que podamos tener, vamos a enlazarnos más adelante. Karen, las personas que viven o que van a veranear a ese condominio, ¿han salido, han dicho algo, han podido entrevistar a algún vecino o nadie ha salido en todas estas horas? ¡Exitosa! No, Karina, ninguna de las personas que viven en ese condominio ha querido hablar con los medios de comunicación. Es un lugar bastante exclusivo para personas que cuenten con recursos económicos altos, porque estamos hablando de casas, departamentos ubicados en una zona exclusiva de Asia. Lo que sí hemos visto es entrada y salida de vehículos, intentábamos hablar con algunos de los conductores, pero ninguno quiso bajar la luna para poder darnos más luces del trabajo que se viene realizando al interior. Sí, durante la mañana vimos que la Policía Nacional incluso tenía una comba. No sabemos si eso para irrumpir en los departamentos o tal vez es una comba que llevan siempre en este tipo de operaciones. Karina. Muy bien, muchas gracias, Karin. Regresamos contigo en cualquier momento.